Con un fuerte abrazo al profesor Gustavo Enrique Figueroa Cortón. ¡Muy! 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 ¡Es por un fuerte abrazo que es el reina poder! ¡Un saludo! ¡ HABITO DE FACORTA! ¡Aplausos! 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 Muy buenas noches, mi nombre es Manuel Rodríguez, saludo a todo el pueblo peronomeño, amante del baloncesto. Me siento honrado con la distinción al momento de Alasajara, mi gran maestro Octavo, mi vecino. La persona que me enseñó a picar de niño y que gracias a Dios nos formó a muchos de nosotros en el desporte del baloncesto. Bueno, anécdota y como honor lo digo, fui parte del equipo, del primer equipo del campeonato CUTECO en mini baloncesto. Y hoy me siento honrado, como digo, a darle honor al maestro Octavo Figueroa. Muy buenas noches. El profesor cursó estudios primarios en la Escuela Cineo Enconte, estudios secundarios en el Ángel María Herrera, en el Instituto Aurelio Villarreal y en la Normal Juan de Móstenes Abrecenela. Con estudios universitarios en la Universidad de Panamá, Centro Regional Bernardo Lombardo de Cucuña. Emi, obtuvo títulos de espíritu comercial, contabilidad, maestro de enseñanza primaria, profesor de secundaria, de segunda enseñanza y licenciatura en educación especialidad, educación física. Emi, en este día hemos venido a resaltar la labor de un educador incansable hasta fuera del aula, el maestro Octavo. Ha sido un hombre polifacético, pero te voy a mencionar parte de su trayectoria en el deporte. Inicia en tercer grado jugando en el Deportivo Fita. Solo para ese tiempo sacaba el balón. En quinto grado ya estaba desarrollando el gusto por el baloncesto. En ese tiempo no había bolas chicas, así que le costaba usar la pelota grande. Empezó haciendo canastas en un espacio que había en la entrada del popular barrio El Chorrillo, antiguo arte de Barcelona. La confeccionaba de los aros con lata de leche de avena, fresca avena y leche clín. Donde desarrolla el pulso que lo caracterizó fue perfeccionando sus birrias y nace la fábrica de canastas con alambre de ganchos de ropa. Como eran muchachos nuevos, no tenían la oportunidad de jugar en canchas grandes. Por lo que hicieron muchas canastas en donde le quitaban una de las ventanas, tenían siempre otra para jugar donde fuese necesario. Las escaleras del edificio, en la esquina de la avenida central, fueron utilizadas como gradas del gimnasio. Ya las vellas fueron tomando forma. Tenían barras de muchachas del barrio. Y se formaron los famosos machis de uno contra uno, dos contra dos y así sucesivamente. Se jugaba a 42, desde el borde del cordón 5 al borde del portal 3 y debajo de la canasta 1 se apostaba para ese tiempo. Ya Marcia Rodríguez, que es pan de calce, era jugador de los buenos y participaba en los libros. Estas vidas daban con pelotas de tenis. Qué interesante ver cómo la creatividad de los jóvenes en ese tiempo se daba para realizar su afición por el deporte. La primera incursión como dirigente deportivo sacó un equipo categoría juvenil, se llamó Gershaw Riggi. Fueron campeones y de allí saltó a jugar en la mayor un equipo de Juancho Araúz, casi por dos años, un equipo de la central y en otro llamado Santiago Gil Jr. Y allí saltó a la preselección de Penón Omey, donde pensó que iba a tener poca oportunidad de jugar. Pero en ese momento, en el inicio de las prácticas, el jugador Felipe Timba Rodríguez, defensa y anotador por excelencia, habla del relevo generacional y cede su posición al novato Tavo Figueroa y así se va al campeonato contra Antón, con quien llevaba el tiempo perdiendo. En ese juego, Juan Pampiro Pereira sale por cinco faltas y entra a Tavo al juego, anotándose 20 puntos en su primera participación en una selección de Penón Omey. Y quedan campeones por allá por los años 67. Al sacar la selección de Gocle, quedó de suplente. Entra a reemplazar al jugador Benitán, que por un problema de indisciplina sale y viaja a Tavo, con 19 años, a las tablas, donde Gocle se alza invicto y le gana al equipo más fuerte que era Colón en ese. Fue selección de la normal Juan de Móstenes a Rosemena. Participó en el primer nacional juvenil en Chiriquí en el 62, que tuvieron quinto lugar. Como ya mencionaba, fue selección el único equipo campeón que ha ganado Gocle, un nacional en las tablas en el 67. Al regresar de la normal, jugaba en el equipo de los Picos, en San Antonio, donde comienzan a darse las birrias con apuestas en el bandito y en el solar que me daba en la casa del profesor Tondo Morán. El maestro Tavo se va a la enseñanza primaria, donde inicia sus labores como dirigente deportivo, canalizando niños para armar los primeros equipos de mini baloncesto. Practicando con alumnos de la escuela Federico Zúñiga, en la escuela Simeón Conde, y allí se va a los intreprimarios, donde se quedan en el segundo lugar, en el nacional de Pedacín. Y en el nacional de Herrera, en la ciudad de Chiriquí, ganaron el tercer lugar. Aquí hace una pausa de baloncesto, y se va a otras disciplinas como el atletismo, trayendo cuatro récords nacionales, cuatro atletas pecados, que fueron campeones nacionales en esa oportunidad. Fue director de interprimarios, interteología, provincial, femenino y masculino de Gocle. Tomó charlas de baloncesto, en anotación, cronometraje y arbitraje. Ha dictado charlas a estudiantes universitarios de educación física y turismo. Presidente provincial de baloncesto de la provincia de Gocle. Presidente por tres periodos consecutivos de la Liga Instititoriales de Pernomé. Cuerpo técnico nacional de mini baloncesto, nacional e internacional, femenino y masculino en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, obteniéndose medallas de oro, plata y bronce en ambas ramas. Fundador de la escuelita de mini baloncesto, con la colonia china, en 1998. Luego, en el 83, pide patrocino al club activo 2030 de Pernomé. Y hasta la fecha, completamente gratuita. Es esta escuelita para todos los niños de la provincia. La escuelita ha cosechado frutos como de 17 seleccionados internacionales, más el cargo de dos profesores en los cuerpos técnicos de la selección nacional. Nacionales de mini baloncesto, femenino, masculino y juvenil como el Codicadero. Creador de la primera copa, Albi Jutesco Moreno Torres, de mini baloncesto. Interprovincial femenino y masculino por 14 años. Presentación de clínica de baloncestos por destacadas figuras a nivel nacional e internacional, como Vicente Dutka, David del Rosario, Mario Fokker, Reynaldo Blatman, de la NBA. La participación es destacada de jugadores de la escuelita original, ofrecimiento de becas internacionales a dos canaleros, hoy excelentes profesionales de Pernomé. Uno de ellos representó a Costa Rica en los Juegos Codicadero, obteniendo medallas de oro centroamericanas y declarado como el mejor jugador juvenil en Costa Rica en 1964. Iniciador y coordinador del comité, pronombre del gimnasio municipal, honrando al destacado canatero Ángel Juteco Moreno Torres. Miembro del comité de apoyo al gimnasio municipal Ángel Moreno, mediante acuerdo del consejo municipal aún vigente. Campeonato nacional de mini baloncesto femenino, dedicado a mi persona, a la asociación A, en 2012. Organizó ligas interbarriales de categorías como Moquito, Pre-mini baloncesto, Mini baloncesto, Intermedia, Pasarela, Juvenil, y Juvenil Superior. Nacen las giras de verano donde llevaban y traían equipos hospedándose en las casas de familia que apoyaban. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. El Club Activo 2030 de Peronomé se siente muy contento de que el profesor Tavo Figueroa sea homenajeado el día de hoy. Como hemos visto, es una persona emblemática en Peronomé que ha dedicado toda su vida al deporte, sobre todo a los niños. Es por ello que nosotros, el Club Activo 2030, un club cívico, que trabajamos con los niños, empezamos a trabajar con el profesor por allá por los años de 1983, hace más o menos 38 años. Y desde entonces le estamos eternamente agradecidos, profesor, por su gran labor, por su gran trabajo, con todos estos niños, y de manera desinteresada. De parte de nosotros, sepa que tiene a un amigo, en el Club Activo 2030 de Peronomé, y le estaremos eternamente agradecidos por todo lo que usted ha ofrecido al club, desde que adoptamos la escuelita de Minigal, un centro del Club Activo 2030 que usted fundó. Mil gracias, profesor. Pase acá. Un centroamericano en el Caribe, un juego de victoria. Queríamos ser como él. Y la otra persona, que era de Chorrillo, y que era de Portillo, que era de Portillo, que era a cabo, que queríamos ser como está. Profe, Buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Bueno, contento, feliz, porque esta es como mi segunda casa. ¿Qué le ha parecido este homenaje, muy, del mismo pueblo? Bueno, déjeme decir que, sorprendido. Sorprendido, porque nunca pensé, pues, que tenía, ese carisma, ese cariño, dentro de la comunidad. He hecho cosas, y hacía cosas. Si me ponen una demanda, porque estoy inventando, y tengo que sustentar todas las cosas que hice, la pierdo. Porque no tenía fotos, yo no me tomaba fotos, para figurar, sino para hacer, porque me gusta, mi cariño, y mi amor por el pueblo, y por mi Panamá, por los niños. Amén. Sí, esto, esto usted lo sembró, usted ha pensado acerca sobre eso, que, que esto ha sido un trabajo de muchos años, y merecido el agradecimiento del mismo pueblo. Correcto. Así es. Mi objetivo principal era, llegar, ver, antes de que yo, el señor me llame, que Cocle fuera campeón nuevamente. Entonces, esa era mi intención, meterme y que lo, fueran creciendo y creciendo, pero hemos encontrado mucha piedra en el camino, la dirigencia y un montón de cosas. Yo he sido estudiante suyo, hay varias generaciones que han sido estudiantes suyos, ¿qué le diría, de consejo a los jóvenes también, que incursionan en el deporte, y al folclor también, que usted participe también de varias áreas? Definitivamente, y todo hay que combinarlo. El deporte en exceso, el folclore en exceso, todo hay que regularlo y mantenerlo. Y siempre, la práctica de los valores, el estudio, y el amor por nuestra tierra. ¿Qué último consejo le daría a la juventud? Muchachos, la disciplina, la organización, el respeto, el quererse uno mismo, es querer a su pueblo. Y tú no vas a querer nada malo para tu pueblo, porque no lo quieres para ti. Así que, por el bien y el buen camino, y muchas bendiciones a todos. Gracias, profe. Vámonos. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.